¡Wooow! A varios parches Ahora es bastante más sencillo que antes Así que a farmearlo de todos modos Como veis Shaq extraerá caos al Crisol Ahora mismo estoy en una carrera con Lilo Obama Pequeño Obama Y no sé quién más tenía atrás Lo estoy dejando atrás porque Oh no, de hecho no sé qué Sparrow traigo Sí, esta la traje para probar el Shader No es de las más rápidas Pero aún así he ganado a quien sea que me esté siguiendo ¿Vale? Muerde el polvo Ah, y no, no tenemos aquí a Chur Damn Como veis Chur este fin de semana Se encuentra en la zona muerta europea Si sois nuevos tendréis que dirigiros aquí Y luego aterrizar en Bahía del Viento Que se encuentra aquí abajo Subís aquí el acantilado Y aquí arriba encontraréis a Chur Este fin de semana nos ha traído lo siguiente Tenemos para empezar Sweet Business Buen negocio Hacia la vida que nos lo traía Y oye, no es de los mejores Pero es muy divertido Tío, la gente que sabe usarlo en Crisol Es realmente pesada con este arma Y puede ser bueno Puede ser bueno en Crisol Si le sacas partido Simplemente me hace gracia escuchar la gente Que trae este arma en Crisol Y decir, ahí va Ahí va el man con buen negocio Luego, wow Tenemos chaleco Wissing Para cazadores con 66 estados Yo, esos estados están bien Están bien Y el exótico en sí no está mal Hace que desaparezcas Tras bajas de filos espectrales Para obtener más energía de super Vale, es bastante usado en PV Y creo que en PVP también le sacan partido No es que personalmente lo haya hecho en PVP Pero creo que sí que algunos lo usaban Así que no está mal Wow, wow, wow Está, wow Creo que lo voy a comprar Me parece que el que tengo Está bajo 67 Fácilmente bajo 67 Porque 67 es muy buen estado Este es definitivamente el que más recomiendo ¿Vale? Este puede venir con mejores estados El siguiente Pero... Y no, son 64 Pero no, este la verdad No me llama tanto la atención Tengo que decir que hice un vídeo Dedicado a este exótico Cuando lo lanzaron Porque se le puede sacar partido En PVP Aún así si no es de mis favoritos Creo que lo mejoraron Pero... Nah, ahí se queda Este me llama mucho la atención Este también Así que top Exóticos esta semana Luego tenemos Las armas legendarias Tenemos el fusil de pulsos No me llama la atención Este cañón Os recuerdo que hace Células de la estratega Pero tampoco me interesan Las ventajas que trae Falsas promesas Es un buen automático Aún así tampoco me interesan Las ventajas que trae Tenemos vértices de la cronología No es de los mejores fusiones En mi opinión Tenemos séptimo serafín La escopeta no está mal La escopeta Y también puede generar células Las ventajas no están del todo mal Aunque tampoco me llaman mucho la atención Bueno, personalmente tengo mejores Para el PVP Luego tenemos La metrador de la séptimo serafín Con funda con carga automática No está mal Porque tarda bastante en cargar este arma Sin embargo Disinrupción interrumpia No me llama tanto la atención Y finalmente Wow Tenemos banda del cuervo Con funda con carga automática Genial Granadas termoplásticas No está mal Y bueno La carga automática Es de lo mejor Para lanzar granadas Lanzacohetes Así que este 100% os lo recomiendo En cuanto a armadura Tenemos el set De propiedad Para las tres clases Que es el de temporada De los perdidos Como veis En cuanto a estados Podemos destacar Definitivamente las botas Con 65 Si es que sois cazadores Merece la pena Que os pidáis estas botas Para alguno de los elementos En cuanto a hechiceros Y titanesos Recuerdo que cada semana Perdón Si, cada semana cambian Es decir, no es lo mismo Los estados para cazador Que para titán En el caso de esas armaduras Así que id a checarlas Si os interesa Luego en cuanto a pruebas De Osiris No hace falta que vayáis A ver a San 14 Esta semana Porque no las hay No hay pruebas de Osiris Debido a que tenemos Estandarte de hierro Esta semana Vale Y os recuerdo que ahora Cada vez que hay Estandarte de hierro No hay pruebas Así que no las esperéis Hasta la próxima semana Dicho eso Buen viernes Mejor fin de mis panas Recordadle Decirle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! Adiós